Tras una semana de disputas, el Consello de Vigo ya ha empezado a suministrar agua a Bayona a través del embalse de Zamans. Con esta decisión, el Ejecutivo Vigués da luz verde a un trasvase que cede 20 litros por minuto a la villa turística. Pero la solución no ha hecho más que dar continuidad al cruce de acusaciones que mantienen los gobiernos de ambas localidades. El Consello de Vigo siempre fue un consello solidario y cede el agua para los ciudadanos de Bayona, para todos aquellos habitantes que viven en Bayona, porque no se merecen el alcalde que tienen. Las palabras del Edil Socialista llegan 24 horas después de las críticas vertidas por el regidor de Bayona, que acusó a Caballero de estar tomando el pelo a los ciudadanos de su municipio al retrasar la entrada del agua. Y tampoco podemos entender cómo no llama al alcalde de Vigo para darle las gracias, sino para insultarle. Este suministro extra le podría costar a Bayona 660 euros diarios, una cifra que según el alcalde de la localidad, Vázquez Almuiña, todavía continúa negociándose.